Hoy tenemos como invitada a María José Félix, ella es artista plástica, es especialista en proyectos culturales y educación artística, es diseñadora gráfica, es curadora y es la actual directora de cultura del municipio de Guayaquil a quien le doy la bienvenida a En Boga. Buenas noches, ¿cómo le va María José? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Le doy la bienvenida y las felicitaciones por este cargo y quiero que me cuente un poquito cuáles son esos objetivos que usted se ha trazado para el mismo. Bueno, primeramente estamos trabajando en la creación de las políticas culturales del cantón, hemos realizado ya un primer acercamiento con algunos gestores y actores culturales de la ciudad y estamos convocando nuestra primera mesa de trabajo. Entonces creo que esto es un paso muy importante para el desarrollo y la aplicación de las políticas culturales en la ciudad. Precisamente la dirección de Cultura y Épico para generar emprendimientos culturales a partir del uso de la tecnología y nuevos espacios post pandemia organizan Reto Cultura, este programa dirigido a emprendedores, a artistas, a creativos y también a ciudadanos en general, quienes deberán plantear propuestas enfocadas en dos retos. ¿Cuáles son estos dos retos? Estos dos desafíos que nos plantea la pandemia en la actualidad son el número uno, el uso de la tecnología para las prácticas culturales y el número dos es la reinvención de los espacios en el tema de la pandemia. Justamente ahora que estamos cambiando nuestro concepto respecto a los aforos, a la virtualidad, creo que son temas muy pertinentes en la actualidad que nos plantea la pandemia alrededor de la cultura. ¿Cuál es la mecánica para participar y cuáles son los requisitos también? Bueno, vamos a tener disponible un formulario de inscripción en la página de Épico, www.epico.gov.ec, donde también van a estar disponibles las bases. Entonces, todas las personas que deseen participar deberán registrarse a través de ese formulario y presentar su propuesta. Lo tenemos justamente en pantalla. María José, ¿cuántas etapas posee? Vamos a tener tres etapas. En una primera fase ingresan todas las propuestas y luego filtramos con un jurado de selección 50 emprendimientos culturales. De allí vamos a tener ya una primera fase de talleres donde van a tener la capacitación para poder hacer tangibles esas ideas, para poder concretarlas. Y vamos a llegar a una preselección de 30 emprendimientos culturales que luego ya tendrán una formación más específica con talleres en Épico. Y vamos a llegar a tener 15 ganadores que van a recibir un premio económico de 3 mil dólares cada uno. Esto es en la tercera etapa. En la tercera etapa. Cada uno de estos 15 emprendimientos, ¿cuántos? 3 mil dólares cada uno. Ok. Esto para que puedan implementar, por supuesto, el proyecto que plantean. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? Tenemos abiertas las inscripciones hasta el 20 de noviembre. Bueno. Y si hablamos de retos, ¿cuál sería el mayor reto que tiene María José ahora en este cargo? Bueno, creo que la Dirección de Cultura nos plantea en este momento un acercamiento con la comunidad. Estamos justamente iniciando una etapa en la que queremos vincularnos también con los emprendimientos culturales, con el sector independiente. Creo que también hay que fortalecer todas esas iniciativas que se han empezado a gestar ya desde el ámbito independiente. Entonces, también tenemos algunos retos en torno a la optimización de los espacios. Estamos trabajando en mejorar el espacio físico de la biblioteca y luego transformar estos servicios hacia lo digital. y también en torno a nuestras colecciones, las colecciones que nosotros también custodiamos como institución, que son los museos, el Museo Municipal y también el Museo de la Música Popular, Julio Jaramillo. Bueno, José, ¿es cierto que usted también es emprendedora? Sí, yo también tengo mi emprendimiento cultural y creo que desde allí me he podido dar cuenta de lo importante que es, en cierta forma, la capacitación del artista, del gestor cultural para poder hacer todo ese engranaje de la parte artística con la proyección, la proyección de la imagen, la proyección de un modelo de negocios a través de la cultura. Entonces, creo que es muy importante. Yo, en lo personal, he podido tener una formación en el tema de proyectos culturales, una maestría en proyectos culturales que me ha permitido poder conectar la parte artística también con la gestión. Y desde mi plataforma, Arte Espacio, ofrezco también una cantidad de opciones y de productos culturales y didácticos para la comunidad. Bueno, entonces, qué mejor que, de alguna manera, pues, dirigir este cargo desde la propia experiencia, ¿no? Usted como emprendedora lo ha vivido en carne propia y sabe todo lo que requieren, pues, estos emprendedores precisamente a propósito de la convocatoria para poder llevar a cabo de manera exitosa lo que se están planteando. Claro que sí. Éxitos. Que les vaya de maravilla. Muchas gracias, gracias. Y la invitación para todos, para que se inscriban. Sí, los invitamos a seguir la página www.epico.gov.ec donde van a encontrar las bases y el formulario de inscripción para poder enviar su propuesta cultural y también nuestras redes, que ya estamos iniciando con las redes de cultura. ¿Cuáles son? Estamos en Instagram como cultura.ge Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, María José, y éxitos en este cargo. Muchas gracias. Qué gusto. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestra página web a www.telerama.es en la sección en boga, haciendo un par de clics y listo, tienen toda la información de nuestro programa, las entrevistas, las notas, los emprendedores, toda la información de en boga en www.telerama.es en la sección en boga de nuestro programa. Y también pueden seguirnos en Instagram, en arroba en boga empresarial. Y con esta... ¡Gracias! ¡Gracias!